¿A qué sustancias fuiste adicta? Pues, al principio fue pastillas. Tomaba... ¿Pastillas para dormir? Me llevaron desde muy... Sufrí un intento de suicidio, varios. ¿Tú te hiciste suicidado? Y cuando... Gracias a Dios no, mija. Gracias a Dios. Gracias a Dios no. Y en el último, mi mamá, desesperada, sin saber qué hacer, me internó en un centro psiquiátrico de niños, de jóvenes. Y ahí me recetaban porque hay tanta gente que ya el doctor nomás te dice ¡Ah, denle esto, esto, esto! Y ya va, y siguiente. Y el doctor me recetó diazepam y otras pastillas que son muy adictivas. Son anti-anxiolíticos, ¿no? Primero empecé ahí. Me recetaban una, me tomaba tres. Descubro la marihuana, que fue la entrada a otras drogas. Descubrí, tenía yo 17 años, este, el alcohol. Y aquí dije, aquí está el elixir, aquí está lo que estaba esperando. Yo creo que el más peligroso de todos es el alcohol. Porque es el que te abre el camino a todos. A todos. El alcohol es el novio de la cocaína. Van de la manita tomado de la mano. Totalmente. Porque no hay adicto a la coca que no haya tomado antes. Totalmente. Este, el alcohol se convirtió en mi mejor amigo, se convirtió en mi compañero. Alcohol quiere decir espíritu también. Entonces, cuando empiezas a tomar alcohol, empiezas a tomar espíritus que te poseen. Empecé a hacer cosas que yo jamás me imaginé. Todo, yo desde el avión ya estaba tomando. Todo el tiempo era tomar. Desde las que me levantaba, era tomar. Me volví en lo que tanto había dicho que jamás iba a caer, en lo que mi abuelo era. En lo que tanto odiabas y criticabas. Mi abuelo que decía, abuelo, ya deja de tomar, ahora yo tomaba. Y esa fue la puerta al infierno. Al infierno de quedarme tirada. Sí, perdí mi dignidad en la calle, en una iglesia, me quedé tirada. Ahogada de borracha. Ahogada de borracha. La música, yo lo único que quería era tomar. Y me sumí en ese dolor hasta que un día tirada en la calle y mi mamá llorando, hija, este, busca ayuda. Y me acuerdo que decidí buscar ayuda. Decidí buscar ayuda después de que ya mi vida había estado deshecha. Decidí por amor a mi mamá y por amor infinito a la música. Porque yo, yo quería, yo quería decirle a la gente lo que yo hacía. ¿Dónde le encontraste la ayuda? Primero la encontré en un taller, como era una, como un lugar donde te recluían, sí, como un centro de recuperación. ¿Como una granja? Ajá. Y después continué yendo a terapias, me unía a, este, a mí, me acerqué a la religión, me acerqué a la meditación. ¿Católica? A todas. O sea, yo empecé con el catolicismo, empecé a pegarme mucho a la virgen, a los milagros, a la palabra, y después empecé a descubrir técnicas hermosas de meditación en el budismo. Agarré lo mejor, me convencí de que ya mi vida ya estaba deshecha del otro lado. Tenía que volver a empezar un nuevo concepto de vida. Y, y gracias a Dios, llevo ya varios tiempos, varios años, sin consumir ni una gota. ¿Limpia? Totalmente. Oye, te voy a, te voy a compartir lo que una vez, eh, Canito, que era de los más cabrones, de ser Ernesto Cano, me dijo, y lo amé ese día porque él tenía problemas de adicciones, y un día va a mi programa de radio y les digo, Canito está limpio, me dice, sí, pero ¿cuánto llevas, Canito? Dice, pasado mañana, tres días. Dice, es que es solo por hoy, Gustavo. Y esa es la lucha, solo por hoy. O sea, hoy, Dios dame la fuerza para estar sobre hoy. Sí, mañana seré otro día y mañana tendré otra lucha. Y una persona que es adicta al alcohol, también es adicta a todo lo que le causa placer inmediato. Después de dejar eso, te vuelves adicta a personas tóxicas. Y eso es el... Que la fregada, entonces te vuelves adicta a malas compañías. Exacto. Y es importante que para ser libre aprendas a conocerte y a estar sola. Hoy llevo ya casi un mes y medio sola, soltera, sin relaciones, sin ligue, sin nada, y ha sido el mes más maravilloso de mi vida. Porque por primera vez me he puesto primero a mí. Primero a mí antes que a alguien más, antes que darles a todas, a todas, a todo, todo, mi cariño, a rescatar. Fui una rescatadora. Buscaba personas, mujeres que rescatar para que entonces... Y hoy ya me estoy rescatando a mí cada día. Como dices, solo hoy me comprometo a amarme, me comprometo a cuidarme, me comprometo a valorarme. Sin importar si los demás me valoran, hoy voy a darme lo mejor. Porque ya he sufrido mucho y ahora esta última mitad, bueno, esta mitad de mi vida, si Dios quiere, quiero que sea bonita. Quiero que sea llena de gente que realmente me ame por lo que soy, no por lo que les doy, no por lo que aparento. Que te sume. Que me sume. Que te sumen, te multipliquen, no te recen y te dividan. Totalmente. Y eso es ahora lo que quiero darle de mensaje a la gente en mis canciones, en mis conciertos. Es la época más difícil en toda mi carrera. En toda. Me han dejado de seguir nueve mil... O sea, diario me deja de seguir más gente. Entre más exitoso es el video, más gente me deja de seguir. ¿Por qué? Porque me estoy reconstruyendo como soy. Esa niña rechazada de niña que todos... Ay, ¿qué es eso? Hoy yo la estoy agarrando y le digo, vengase para acá. No me importa si me aprueban. Me importa que yo me apruebe. Me importa el yo decirle a la gente, siendo tú, puedes hacer las cosas. Y mi proyecto ahora, enfocado a la libertad, al que vivas siendo tú, a mucha gente no le ha gustado. Porque, como dices, yo no juzgo a nadie. Tienen otras creencias. Pero, sobre todo, hay algo que nos divide, que es imponerme mi razón a los demás. Como yo lo sé o yo lo creo, esto es lo que debe ser. Y si no piensas como yo, hazte un lado. Oye, las etiquetas están muy gachas en la vida. O sea, están muy gachas. Y luego, como ya estudiaste un montón, entonces ya me llevas ventaja. Entonces ya uno no entiende las cosas. Y te dicen, sal del clóset. Yo te tengo que preguntar, ¿eres gay abiertamente? Regreso. Digo que no es el tema central de este programa. Ni es el motivo por lo que Flor Amargo está aquí sentada. Porque ni siquiera hemos llegado a saber por qué se llama Flor Amargo. Nomás es una curiosidad. Venimos.